Pues saben ustedes que en esta casa sorteamos todos los años la cesta de la cuesta. Cuando digo esta casa digo Telemedina Canal 9, digo La Voz de Medina y digo Onda Medina. En resumidas cuentas, Grupo 10. Entrega la cesta de la cuesta, el premio metálico más grande que se entrega en Medina del Campo. Y en esta ocasión, pues por partida doble, puesto que eran 6.000 euros. Conocemos la empresa que ha entregado el premio. Pero vamos a saber si ya esta empresa conoce al propietario de la papeleta. Hola, nos acompaña esta noche José María Jiménez, que es gerente de GEL Telecom, que es la empresa precisamente que ha entregado la papeleta. José María Jiménez, buenas noches. Hola, buenas noches. Enhorabuena, en primer lugar, por haber entregado esa papeleta. Muchas gracias. Por lo tanto, ¿es la primera que entregó usted un premio o no? Es la primera. Bueno, sí, un premio como tal sí. También era la primera vez que participábamos en la cesta de la cuesta. Y ha sido la primera a ir a dar en la diana. ¿Cómo se entera usted qué día, cuándo, de que era el poseedor de, por lo menos, del premio para algún cliente? Bueno, me llamó el director de esta casa, me comentó que dentro de las que nosotros teníamos, yo supongo que vosotros tenéis una relación de a cada comercio, a cada tienda, a cada empresa, él me llamó y me comentó que era de las nuestras. A partir de ahí, nosotros... ¿El mismo día 6 fue? El mismo... El día del sorteo, el día del sorteo del niño. Ha sido el... al día siguiente. El sábado. Al día siguiente. El día de... El día 7. El día 7, correcto. El día siguiente. Es que con tantos días de fiesta, la verdad es que no ha sido al día siguiente. Y nosotros repasando las que teníamos y tal, o dónde podía haber caído, indagando, preguntando a una serie de amigos o conocidos que habíamos dado papeletas, ha sido, ha tenido que ser un taco que hemos destinado a nuestros clientes que tenemos fuera de Medina. Se está más hablando que ahora mismo GES Telecom es una empresa de telecomunicaciones y tiene clientes a nivel regional y nacional. En toda España. En toda España, sí. Tenemos dos líneas de productos, básicamente. Una que es la... Todos los clientes que tenemos con servicio en nuestra red Wi-Fi. Como ya hemos dicho más veces, es red propia, repetidores propios. Y a través de esa red damos servicios de Internet, servicios de telefonía fija, voz IP, como se llama esta tecnología. Y luego tenemos otra rama que distribuimos tarjetas soportadas en repetidores de telefonía móvil, 4G, con descargas de 60, 120 y 200 gigas. Esas tarjetas las vendemos y distribuimos en toda España. Y es donde ha ido ese taco. En este mes, de clientes nuevos y de distribuidores, también tuvimos la deferencia de mandarles algunas papeletas. Y no sabemos dónde puede estar. No saben si puede estar en Albacete, en La Coruña o en Cádiz. En Albacete, precisamente, creo que tenemos muy pocos clientes. Seguramente tengamos alguno, ¿no? El día a día yo no lo llevo de este tema, de estos clientes. Pero en Mallorca tenemos muchos. En Canarias tenemos muchos. En la Costa del Sol tenemos muchísimos. Es probablemente sea donde más tengamos. Y luego tenemos bastantes en Asturias y Galicia. Con lo que ha podido ir a cualquiera de estos sitios. Bueno, yo me imagino que hace tiempo este tipo de papeletas a lo mejor se podían extraviar. Porque muchas veces igual te regalaban o comprabas alguna cesta de Navidad. Y bueno, pues era algo secundario porque lo que más primaba era la lotería de Navidad. Pero ahora ya cuando hablamos de 6.000 euros, uno se lo piensa, ¿no? Yo sinceramente creo que extraviarse no se ha extraviado. Que estamos hablando que el primer día hábil ha sido el lunes. Hoy es martes. Pues si no recibimos hoy llamada, pues no me extrañaría nada que la recibiéramos en los próximos días. Hoy, por ejemplo, ha venido un cliente del servicio de Internet para contratar a nosotros. Y se lo hemos comentado. Pues no la he mirado, pues ahora mismo voy al coche. Y dice, pues no, pues era un 20.000, digo, pues es del otro taco. Entonces, yo supongo que saldrá, vamos, no me cabe la menor duda. Pues tenemos todos ganas, ¿no?, de conocer, de poner cara ya a la persona que ha conseguido esos 1.000 euros. Pues sí, y tanto si es de fuera como si se ha despistado de que alguna haya podido ir a alguien de Medina. Pues allí estamos para entregarles el premio, vamos, pero con muchísimas ganas. Y como siempre, nosotros seremos con las cámaras, seremos notarios, precisamente, ¿no?, de ese momento, de ese instante, cuando se entreguen los 1.000 euros de la cesta de la cuesta. Hablamos de ERTE con una empresa que ahora mismo habéis cambiado de lugar, ¿no?, de ubicación. ¿Dónde estáis? Correcto, pues hemos cogido un local en Ángel Molina, en Las Farolas, en el número 8, un local pequeñito. No queríamos un local grande, sino que queríamos, más que nada, para estar presentes en un sitio céntrico. El local donde estábamos, nosotros llevamos allí ya 27 años, es un local que, para lo que hacíamos y seguimos haciendo, el tema de antenas y demás, lo seguimos haciendo, pero para este tema queríamos un local más céntrico, que estuviera más a pie de calle, más de paso, y la verdad es que llevamos allí dos meses y hemos notado muchísimo, ha entrado muchísima gente a preguntar, raro es el día que no entrarán varios. Además, eso se ha materializado en contratos que hemos hecho, en altas nuevas, pero sobre todo en muchísimo tráfico de gente y muchísimo personal que iba a pedirnos información. ¿Información sobre qué? ¿Qué es lo que se informa en ese local? Pues básicamente, es lo que te comentaba antes, nosotros tenemos dos líneas de producto, la que más vendemos en Medina, porque además, por así decirlo, sería el producto de salida, el producto estrella nuestro, es dar servicios de internet por 20 euros al mes y va incluido. Entonces, por 20 euros al mes y va incluido, pues el cliente tiene en su domicilio, en su tienda, en su local, en su industria, un servicio de internet que para un consum, para un manejo doméstico, con el tráfico que puedes tener en un domicilio normal, pues yo creo que cubre las expectativas. Además, creo que vosotros llegáis a sitios donde no llegan otras redes, ¿no? Claro, nosotros vamos por el aire, nosotros entre el repetidor de salida de cabecera nuestro y el cliente, hacemos el enlace siempre a ello, solamente necesitamos un requisito, y además es un requisito imprescindible, y es que la antenita, digo antenita porque es del tamaño de un plato de café, es redonda y del tamaño de un plato de café, tiene 10 centímetros de diámetro escasos, tienen que verse, no puede haber obstáculos entre medias, no puede haber un edificio, no puede haber una arboleda o un pinar, ha venido, por ejemplo, clientes de la zona de las salinas, y algunos les hemos podido dar servicio y otros no por el tema de los pinos, para nosotros los pinos es como si fuera un muro, y ese un poco es el producto estrella, y el producto más demandado, ¿no? Luego a partir de ahí incorporamos ya el año pasado servicios de telefonía fija, soportada sobre la red de internet, lo que técnicamente se llama Vocipe, en el fondo se transcribe como un teléfono fijo, normal y corriente, el cliente no sabe desde qué línea llama, o sea, si llama desde una línea soportada sobre Vocipe, sobre un par de cobre, además al cliente le podemos dar un número propio nuevo, un 983 de numeración geográfica, o le podemos portar el número que tiene, el número nuestro, el 983 80 11 42, pues cuando ahora llaman los clientes, pues no va sobre el par de cobre de un operador de telefonía, sino va sobre la línea nuestra de internet, eso es lo segundo que incorporamos, y luego también tenemos servicios de telefonía móvil, también portamos números, o damos números nuevos como una empresa normal, y el siguiente servicio que básicamente le vendemos fuera, principalmente por demanda, por tipo de servicio, por precio, es el de las tarjetas de 4G, el servicio soportado en repetidores de 4G. Yo me imagino que lo que el cliente quiere, José María, es buen precio y calidad, que no tengas problemas de que te quedas sin cobertura, de que estás hablando y se entrecorta, y luego que sea caro, es decir, fíjate, vaya precio más. Fíjate, nosotros lo que más nuestros clientes nos agradecen, no, luego si quieres hablamos de las exigencias, lo que más nos agradecen es que cuando llaman, porque tienen una avería, porque tienen un problema, porque van a cambiar la domiciliación del banco, porque tienen una duda, porque se les ha estropeado el router, porque cualquier elemento tecnológico se estropea, o falla, o no, o no falla nunca. Nosotros tenemos clientes desde el primer día que no nos han vuelto a llamar. Como te decía, lo que más nos agradecen es la cercanía, que cojan el teléfono y saben que al otro lado del teléfono estamos nosotros, que van y que estás a pie de la calle allí, y que si quieren A, B o C, que tú les des una solución y un servicio, con la cercanía y poniéndote una cara, es decir, mira, tú eres el responsable de este tema, y yo cuando tengo un problema o cuando tengo una duda, o cuando vengo a contratar otro servicio, yo sé quién está al otro lado del mostrador, y eres tú, y eso es lo que más los clientes nos agradecen. ¿Y exigen? ¿Qué es lo que más exigen? Lo que más exigen es si falla, y desgraciadamente cualquier cosa tecnológica falla, que se lo reparemos enseguida. El índice que tenemos de averías es muy bajo, y procuramos hacerlo las averías, la reparación de las averías, mejor dicho, en menos de 24 horas. Procuramos y solemos hacerlas en menos de 24 horas. Mañana, una anécdota, mañana, por ejemplo, voy a hacer una instalación a Torrecilla de la Orden, un pueblo cercano a Medina, que el ayuntamiento tiene contratados con nosotros una serie de puntos wifi para el pueblo, en la piscina, en una plaza, en la sala de cultura. Mañana voy a hacer una instalación a un cliente, un cliente particular de allí. Bueno, pues en Torrecilla de la Orden, este mes de noviembre, creo recordar que han estado 10 días sin teléfono. Sí, sí, lo recuerdo, es verdad. Había quejas por parte de... 10 días, han estado sin teléfono. Sin teléfono. O sea, una persona mayor, un anciano, una anciana, que tienen teleasistencia, 10 días. Entonces, nosotros, por mi cabeza no pasa tener a un cliente 10 días sin servicios de Internet. O sea, yo creo que es que no nos lo consentirían, creo que irían allí con un trabuco. Oye, y en cuestión de precios, ¿cómo os movéis? A ver, antes que me comentabas un poco el precio de 20 euros, 20 megas... El servicio de Internet fijo, sí. Y luego la telefonía... Perdón, el servicio de Internet. Internet. Sí, la telefonía fija. Estamos hablando con un bono de mil minutos, 9 euros con número fijo. Y podéis llamar más, evidentemente. El teléfono fijo, la verdad, es que se usa bastante poco. Y nos lo demandan muy poquito. Y la telefonía móvil, pues tenemos paquetes desde 7,95. 7,95. Con voz y datos. Ahora mismo, por ejemplo, en datos, ¿cuántos gigas es lo que la gente más o menos quiere... se interesa por ellos? Pues depende mucho de quién sea el público final. Si es una persona un poco más mayor... ¿De 50 hacia arriba, por ejemplo? De 50 hacia arriba. Es que es un tema muy disparo. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de un giga de descargas... En telefonía móvil, para uno puede ser mucho y para otro puede ser muy poco. Si tú te dedicas con una tablet o con un teléfono a ver vídeos en streaming... Un giga te lo vas a consumir muy rápido. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros procuramos vender ese producto... O con menos gigas de descarga, el más básico, que tiene 300 megas... Que es el de 7,90 y tantos... Le procuramos vender con el servicio de internet. Porque cuando el cliente llega a su casa, ya no consume datos de la red móvil. Consume datos de los nuestros. Nosotros en los 20 euros que cobramos, damos descargas ilimitadas. El cliente puede estar navegando perfectamente todo el mes. Entonces depende también si en casa tienen o no tienen internet... Pueden ir a un servicio de telefonía móvil con menos datos o con más datos. Casi mejor que se pasen por dónde. A ver, que se pasen por dónde para tener otra transformación. Pues las farolas 8 y allí le informaremos en horario comercial de todo lo que tenemos, de lo que disponemos... ...de todas las soluciones de conectividad que les podemos dar a nivel de telecomunicaciones... ...que yo creo que son muchas y muy amplias. Y que llegamos donde no llega nadie. Pues José María Jiménez, muchísimas gracias. El motivo de hablar con usted precisamente era por esa entrega de los 100.000 euros. Así que estaremos pendientes para que cuando tenga lugar, ahí estaremos. Pues esperamos... Y estaremos la calle de la tabla... Espero volver pronto para deciros... ...o para personarme con el afortunado... ...y deciros, bueno, pues este es el premiado y que se lo gaste con salud. Muchísimas gracias. A vosotros. Enhorabuena.